Si es una posición complicada, hace tiempo y yo no había el lateral izquierdo y siento que no, con el trabajo, el esfuerzo de uno, uno puede suplantar ese puesto bien bien. ¿Qué te interesa un poquito de su llegada de San Prisa, sale de Orión, es de San Pará, usted o usted, ¿verdad? San Miguel, si no me equivoco, tal vez un poquito de esos aspectos. No, después de Orión vine a casa a prisa, tuve que acoplarme, el grupo es muy bonito, muy unido, entonces fue algo fácil, lo único que había que trabajar era un poco el sistema, pero no, no, gracias a Dios ya me acumplí al 100% y seguí trabajando para el grupo de San Prisa y la tomando 51. ¿No ha tenido divisiones menores? ¿A dónde está? ¿Se acuerda de su formación como futbolista? Yo, mi división menor fue en Cartago, alto rendimiento, después de ahí debuté, gracias a Dios, en primera división a los 18 años. ¿Con Cartago? Sí, dejoteé con Cartago, después pasé a Orión y gracias a Dios ya di el gran salto acá al San Prisa. Yo no jugaba esa posición, yo era creativo, cuando llegué a Orión se ocupaba un lateral izquierdo, el profe Juan Luis me puso en esa posición y siento que lo hice bien, entonces ahí San Prisa me trajo. Pero si es su perfil, ¿verdad? No, yo soy derecho, yo soy derecho. ¿Cómo se siente jugando al perfil cambiado? Me siento más cómodo, siento que es una posición que me hace bien para cuando juego agarrarse el centro.